Un disco muy balanceado sin lugar a duda, culturalmente balanceado tanto en lo internacional como en lo musical y creo que es uno de los méritos más grandes que tiene. Sin embargo, no sé si te hayas hecho la pregunta de cuál sería la opinión de los aliens cuando lo escuchen y si no te van a reclamar que no esté Gardel y José Alfredo. Porque, bueno, es una dinámica simpática por el mundo. Primero, el arte no tiene ninguna necesidad de la musicología ni de la antropología. Por eso dije al comienzo que está basado en, si obscenamente diría, en mi educación sentimental, por un lado. Y por otro lado, sí está Gardel y la Pera, en una versión del día que me quieras. Y posiblemente por lugar, no sé, porque ya estaba en Argentina, estaba García, para presentar eso. Pero tampoco tenía intención de hacer un mapa turístico en el mundo. Sino simplemente, claro, el mar es un árbol de alianza de alguna manera, en el mismo sentido. Y es un árbol que te hace el amor, es un tratado de amor a la luna. Así que, finalmente, principalmente el disco 2 lo adora, el maestro Manzanero, que había intervenido en la televisión.